Hoy se cumple un 60 aniversario de la inauguración de nuestras Fuerzas Armadas Marítimas y entonces en la escuela de marinero sin asuntos importantes a nuestro generalísimo Raúl Castro le había regalado esta pamela a principios de la revolución y él la guardó con mucho cariño y muchos años. Y hoy yo tengo que hacer un recorrido por un platanal. El de Bastón. Y entonces él me dijo, me aconsejó que me pusiera la pamela para los rayos ultravioleta. No me hagan daño que los revolucionarios tenemos que cuidarnos también. Mira, con el brete de la guitera yo tengo dos versiones. La primera es que en cualquier momento la gente empieza a decir, yo soy la guitera, yo soy la guitera, porque total es decir que uno es un muerto. Y la otra que tengo es que en cualquier momento guitera, el de verdad, el de verdad, resucita, se va para el PCC y se hace ya, ya, cambia el nombre. Gracias. Gracias. Gracias.